Hoy nos encontramos en grandes situaciones de preguntas con los compañeros. ¿Qué está pasando con el salario? Porque realmente hoy está el costo de vida subiendo disparatadamente, los combustibles, todo lo que está subiendo día a día. Y aparte del presupuesto, la inversión en la educación. Hoy el gobierno se ha llamado silencio, no ha dado pautas, y realmente estamos re preocupados. Ustedes el jueves podrían decidir en esa asamblea, en el marco de un paro de 24 horas, un plan de movilizaciones. Sí, esa es la idea, que los compañeros planteen un plan de movilizaciones. Es más, que esto sea lo más democrático posible, que los compañeros en su participación puedan dar ideas de cómo llevar adelante esto. Se va a consultar a todos los compañeros.